Hola, soy Brune Acomas, tengo 28 años, soy Asunción, soy investigador de la performance, también investigo en los derechos humanos y me considero un activista. Decidí participar de TechUp porque estoy interesado en involucrarme de una manera más activa en los entornos virtuales y en poder conocer las maneras en las que opera el sistema, digamos, a través de los dispositivos, internet y el espionaje, desde los abusos de privacidad, la viralización de información, entre otras cosas. La obra que presento es una sátira de una página web de un supuesto nuevo desorden mundial en respuesta a los pensamientos conspirativos que promueven los grupos conservadores respecto a la supuesta agenda LGBT que quiere instalarse a partir de la educación y a partir también de permitir uniones civiles de personas del mismo sexo, matrimonio igualitario, el aborto y otros temas que azarosamente conectan. El trabajo se cruza con los derechos digitales e internet partiendo de un material que subió al Ministerio de Educación en el cual el viceministro Griffith conversa con educadores de Latinoamérica sobre transformar la educación proponiendo un punto de vista conservador antiderecho con claras indicaciones a estar poniendo el título de profamilia, digamos, sobre la figura del Estado y a partir de eso genera un espacio en la virtualidad, un sitio web y también experimenta con las nuevas maneras de hacer performance que tienen que ver con estas transmisiones en vivo con distintas plataformas en busca de generar una estética disruptiva acorde a lo conspiranoide pero partiendo desde una sátira y por qué no también una resignificación de que en caso de que sea un nuevo desorden mundial que se quiera imponer por qué no. Gracias. 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 Gracias.